A los medios de comunicación, a quienes en esta mañana no solamente agradezco, sino pido todo su apoyo, toda su colaboración, todo su respaldo, porque de lo que vamos a hablar en unos minutos es una realidad que nos obliga a romper el silencio, que nos obliga a romper la secrecía. Es tiempo de romper el silencio. Quiero agradecer profundamente la presencia de Mónica Rodríguez, una mamá incansable. Muchas gracias, Mónica, por estar acá, que nos va a dar su testimonio. Quiero agradecer y reconocer la incansable labor, la no rendición, la lucha por la justicia de Laura Martínez, que encabeza a DIVAC y que es ejemplar durante décadas en su trabajo a favor de niñas y niños víctimas de violencia sexual. De este crimen, que de acuerdo a las propias cifras de DIVAC, puede estar afectando hoy, en este momento, en nuestro país, alrededor de cinco millones de niñas, niños y adolescentes. Miren, cinco millones es más que la población completa de un país como Uruguay. De eso estamos hablando, de la dimensión de un crimen que ha estado en el silencio, en la secrecía y, evidentemente, en la impunidad. Deben de saber, quienes nos acompañan, que apenas uno de cada diez crímenes de violencia sexual se denuncian, y de ellos, menos del dos por ciento llegan a juicio, lo cual no quiere decir que se haga justicia, lo cual no quiere decir que se esté del lado de las niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. Muchas veces, cuando llegan a juicio, se revictimiza a la víctima, se le hace un estigma alrededor de su vida. La ley está hecha para los adultos y para los agresores, y no está hecha para hacer justicia. Frente a todo esto, quiero dar a conocer diversas iniciativas de ley para acompañar, evidentemente, primero la prevención, pero también de manera muy importante a las víctimas de violencia sexual. La gran mayoría de ellas se va hasta la tumba con este secreto. Un secreto que los carcome, un secreto que les cambia la vida de manera terrible para siempre, un secreto que los lleva muchas veces al suicidio, que los lleva a un infierno que nadie merece vivir. La primera iniciativa ya la he presentado, y es que no prescriba este crimen y este delito de violencia sexual. Es decir, que no importa el tiempo en que la víctima haga la denuncia, sepa que tiene acceso a la justicia. Quiero destacar el acompañamiento de mi grupo parlamentario y también de todos los grupos parlamentarios del Senado para que en México no prescriba el crimen de violencia sexual. Es tiempo no solo de romper el silencio, sino ponernos de lado de niñas, niños y adolescentes. En esta semana y en las que están por venir, estaré presentando diversas iniciativas. Una de ellas, los protocolos, cómo los vamos a mejorar para que el personal de escuelas y hospitales pueda dar parte a los ministerios públicos cuando tenga casos que prueben o que dé evidencias o señales de una niña, niño o adolescente que esté sufriendo abuso y sea víctima de violencia sexual. Una tercera iniciativa para homologar las leyes. Nos urge homologar leyes en todo el país. Cada estado tiene una legislación diferente y es urgente que tengamos un solo marco legal, sobre todo lo que se refiere al tipo penal con el término correcto de violencia sexual. Una cuarta iniciativa para que en México, como hoy sucede en otros países, se acepten como pruebas dibujos o pruebas hechas con juegos por especialistas y conalistas que validen y que sustenten la voz de las niñas y los niños. Tenemos que creerle a las niñas y a los niños. Tenemos que creerles adolescentes cuando vienen a denunciar que han sido víctimas de un crimen de violencia sexual. Y esto en México no ha sucedido o no sucede con la fuerza que tendría que estar sucediendo. Por lo tanto, particularmente para los más pequeños, tenemos que darles estas pruebas válidas frente a la justicia. Una quinta iniciativa. Nos urge una procuraduría especializada justamente en violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con presupuesto y que actúe de inmediata. Una sexta iniciativa. Un registro nacional de agresores sexuales. Porque, miren, un agresor sexual, a diferencia de otros tipos de criminales, es un agresor sexual toda la vida. Se ha comprobado que puede agredir 60 veces a una víctima en promedio o hasta 60 niñas y niños en promedio. No importa la edad del agresor sexual. Lo va a hacer a lo largo de toda su vida. En otros países, en Estados Unidos, por Internet se puede identificar quiénes han sido agresores, quiénes son victimarios. Y las mamás y las familias de ese barrio, de esa colonia, de ese municipio, saben dónde viven esos agresores sexuales. Nos urge que esto suceda en México. Una séptima iniciativa. Vamos a proponer una agenda de prevención y que en los libros de texto gratuito, con el respaldo de los papás, de los maestros, de todos nosotros, se pueda dar prevención. Una niña, un niño, un adolescente con prevención es muchas veces menos vulnerable que quien no la tiene. Por eso, convoco a todas y a todos. Es tiempo de romper el silencio. Y como es tiempo de romper el silencio, voy a ceder el uso de la voz a quienes en carne propia están sufriendo este crimen de violencia sexual cometido contra sus hijas, contra sus hijos, para que escuchemos las voces del reclamo de justicia y las acompañemos con determinación y sin titubeo. Adelante, por favor. Bueno, gracias a todos. Pues agradezco este espacio a la senadora Josefina Vázquez Mota para romper el silencio. Durante dos años y medio, un poco más de dos años y medio, inicié una carpeta de investigación en contra de mi ex marido por abuso sexual infantil cometido en la persona de mi hija, quien tenía en esa época tres años. Desde esa fecha hasta ahorita, desde esa fecha hasta ahorita, en el Ministerio Público, como mamá de la víctima, he sido revictimizada. Desde que llega uno al Ministerio Público, las autoridades están deshumanizadas. A uno la toman como que está loca, que tiene algún odio hacia su marido. siempre intuyen o presienten o piensan que uno va a denunciar por otras causas y no por la real, que es que nuestros hijos fueron abusados o violados. En el caso de mi hija, fue un abuso sexual, el cual denuncié en abril del 2017. Desde esa fecha, la carpeta de investigación ha ido muy lenta, porque mi ex marido, de nombre Julio César Morales Sánchez, que es abogado penalista, tiene amigos en el búnker. En esa época tenía un amigo que era fiscal, tenía un amigo que era abogado en el área de derechos humanos, quienes probablemente estén apoyándolo. En 2019, la carpeta, después de que yo presento el informe de Adibac, en donde mi hija, su psicóloga, terapeuta, pues, comenta todas las experiencias que mi hija le ha manifestado y sus síntomas, da pie a que la carpeta se pase a judicialización el 9 de abril del 2019. Y desde esa fecha, hasta el mes de julio, la carpeta nunca se judicializó. Este señor la estuvo sacando de la judicialización varias veces, metiendo promociones, y a la fecha se atrevió a hacerse más, todavía más la víctima, porque él se siente víctima de mí. Y metió unos escritos con la procuradora, en donde la procuradora, como toda autoridad, le da voz también a los imputados. Y la carpeta, pues, ahorita está en una revisión por parte de la misma área de psicología, que evidentemente, temo que su valoración sea que mi hija no tiene nada, porque es la área de psicología de la procuraduría, la cual no se va a contradecir en lo que ya dijo desde un inicio. Temo por mi seguridad, temo por la seguridad de mi hija, porque este individuo quiere seguir conviviendo con ella. A la fecha, en materia familiar, también ya pidió cambio de guardia y custodia, porque quiere tenerla, quiere vivir con ella, quiere seguir agrediendo a mi hija. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Acudo a los medios legales y los medios legales, pues, muchas veces nos revictimizan las mismas autoridades. Por eso es que esta, esta vez que se me invitó, pues, me atrevo a hacer público esto. No quiero que se le revictimize más a mi hija, pero creo que es necesario que se sepa esto, que se conozca y que las autoridades nos apoyen, porque así como yo, hay muchas mamás que pasamos por esa situación en donde nuestras parejas, exparejas, no solo nos agreden, sino que, en mi caso, por ejemplo, estoy denunciada por tres delitos que no he cometido, tengo una carpeta de investigación en mi contra, la cual interpuso este individuo después de que yo interpuse la de violencia, la de, perdón, la de abuso sexual. Tengo una por robo, tengo una por violencia intrafamiliar en su contra y tengo una por falsedad en declaración ante autoridad judicial. Lo que hace este individuo es acorralarme, es denunciarme, me quiere sacar del camino para que ella no pueda defender a mi hija, pero no lo voy a permitir. Porque mi hija confía y mi hija depende de mí. Bueno, mi nombre es Laura Martínez, soy directora de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, y estamos aquí apoyando, apoyando a la senadora, apoyando sus iniciativas, y consideramos que las personas que han vivido violencia sexual no tienen que ser re-victimizadas, como en el caso de las niñas y los niños. En este caso, la mamá también está siendo re-victimizada y no está siendo escuchada. En ADIVAC estamos dando también dictámenes psicológicos, están siendo utilizados también, pero sí hay mucha corrupción en el abordaje de los casos, y además de la corrupción, tampoco conocen los derechos de la infancia ni el interés superior de la infancia. Entonces, sí hacemos un llamado para que apoyen en esta difusión en que no hay, los niños están invisibles, los niños y las niñas están invisibles para el acceso a la justicia. Y creemos que ellos tienen derecho y por algo está la ley. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mónica Rodríguez, yo soy mamá de una niña que fue víctima de violencia sexual por parte de su padre biológico. Durante cuatro años he estado luchando en tribunales, me acerqué a muchas organizaciones las cuales todas me dieron la espalda, excepto hoy aquí quiero agradecerle muchísimo, senadora, porque por su apoyo, por fin, el caso de mi hija está avanzando, por fin, no se están tomando en cuenta, pero yo me pregunto, yo que tuve la fortuna y la bendición de poder tener el apoyo de las senadoras, ¿cuántas víctimas no lo tienen? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes siguen sufriendo? Yo les pido que hoy se pongan un poquito en nuestros zapatos de las personas que hemos sido víctimas de este sistema y que nos apoyen, que nos crean, somos víctimas. Su niña fue abusada a los tres años, la mía fue abusada a los dos años y hasta hoy después de cuatro años estoy empezando a tener un poco de justicia y lo agradezco infinitamente, pero sí es necesario que que se hagan leyes para proteger a los niños, no a los adultos, los adultos podemos pensar un poco más, los niños no, no porque no lo puedan hacer, no están sexualizados, ellos no tienen ni idea de lo que está pasando y si tu niño se acerca, tu niña se acerca, tu adolescente se acerca, por favor, créanle, en esta situación ellos no mienten, no pueden mentir en este aspecto. Les pido por favor que apoyen las iniciativas porque son importantes para todos los que hemos pasado por este infierno y le agradezco infinitamente a usted, senador, y a todo su equipo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo también soy mamá de una niña agredida, también tengo, desde el 2015 estoy peleando en tribunales, en poder judicial, al día de hoy hay muchas leyes que hablan sobre los derechos de los niños, sin embargo, no se apegan a ciertas leyes, no se apegan a protocolos, los protocolos de actuación para los que imparten justicia a niños, niñas, adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, los jueces no los saben interpretar, desestiman las versiones de las mamás, de los familiares hasta de los niños, violando el artículo primero constitucional, el artículo cuarto constitucional, los derechos internacionales discriminan a los niños, olvidan el artículo 34 de la Convención de los Derechos de los Niños y desestiman el artículo 12 de la Comisión de los Derechos de los Niños, porque un agresor sexual paga una defensa y tiene más recursos para pelear los derechos, los niños no, los niños se basan en los representantes que normalmente son las mamás y algunas veces los papás para que puedan pelear los derechos, ajá, es injusto que desestimen cada verbalización de un niño, un niño no puede mentir sobre algo que no conoce, mi hija fue agredida a los tres años y al día de hoy está en tela de juicio, ¿por qué? porque no puede decir día y hora, porque el desarrollo en el que se encontraba no le favorece, ajá, entonces, quiero pedir por favor que se capaciten mejor los tribunales, el poder judicial, porque en ellos está el impartir justicia, no pueden impartir justicia sobre un tema que no conocen y que no pueden distinguir una violación de un abuso sexual y nada más están esperando que un niño llegue desflorado vaginalmente o analmente para que puedan impartir justicia, gracias. Pues, aprecio mucho estos testimonios, agradezco la confianza, el valor y por supuesto seguiremos adelante en esta batalla, en estas iniciativas, en este ejercicio de la ley y en este acceso a la justicia y les pido a todos los medios de comunicación el mayor de su acompañamiento que nos surge para que la violencia sexual sea, primero, encuentre justicia y que vayamos avanzando para que no sea más que toda la población de un país como Uruguay la que hoy está sufriendo en miles de hogares aquí en nuestro país o en escuelas o en otros espacios justamente por quienes más los debiesen amar. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a DIVAC, gracias a las mamás. Gracias. Si nos permiten tenemos una pregunta aprovechando que están las senadoras y los senadores pero es en relación a otro tema, no sé si quisieran que en este momento les hicieran esa pregunta, ¿sí? Entonces les pregunta Israel Aldave de Grupo Fórmula. Gracias, senador, buenos días todavía. Preguntarles, quisiera conocer su postura como grupo parlamentario respecto a estas declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que parece que pues no sé cómo calificarlo. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Yo voy a pedir a la senadora Nadia Navarro que conteste que es senadora de Puebla. Muchas gracias, coordinador. Buenos días a los medios de comunicación. Comentarles que a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy vamos a presentar un punto de acuerdo. Primero, para lamentar de verdad profundamente y reprochar tal vez esta actitud, este comentario tan desafortunado por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Aprovechar para comentarle a todos y todos ustedes que saben que aquí en el Senado hay una comisión especial creada para este efecto, para investigar y para dar acompañamiento a los lamentables hechos donde nuestra gobernadora, la primera gobernadora de Acción Nacional y el coordinador de este grupo parlamentario perdieron lamentablemente la vida junto con otras tres personas. Al día de hoy, decirle a los medios de comunicación a quienes pedimos su acompañamiento no ha comparecido el Fiscal General de la República. Decirle al Fiscal General de la República que contó con el voto y el acompañamiento de varios senadores de Acción Nacional, que merecemos la comparecencia, que venga y que nos explique en qué situación se encuentra esta investigación y también llamar en este caso al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que venga previamente a dar el fondo de la investigación que tiene, hablarnos en qué etapa se encuentra, cuáles han sido los resultados. Más allá de un desafortunado comentario, estamos esperando ansiosos que digan y que demuestre esta investigación que no fue un castigo, como lo denominó, que lamentamos enérgicamente y que le hacemos la petición para que expida una disculpa pública, porque estas personas, tanto nuestro coordinador como la ex gobernadora ya no se encuentran y aquellos que dicen que sólo están interesados quienes tienen un fin político, que vean las redes. El gobernador lleva más de día y medio siendo tendencia porque hay una indignación general por parte de la clase no sólo política, sino de los ciudadanos y de las ciudadanas. Debemos alzar el nivel de política y de discusión. ¿Para qué? Para que de verdad seamos un país mejor y una clase política que dé ejemplo de civilidad, pero sobre todo de avance. Es cuando. Muchas gracias. ¿Y basta con una disculpa por parte del gobernador? Lamentamos mucho esta circunstancia. Hoy vamos a empezar por el punto de acuerdo y no, no basta. Por eso solicitamos la comparecencia del fiscal y solicitamos la comparecencia del secretario de Transportes para conocer y dar un mensaje claro a la sociedad. No es un castigo. Fue un atentado y de eso tenemos certeza. Muchas gracias. Yo quisiera solamente si se puede un poquito más. Yo creo que en la política en una competencia ganas o pierdes y no vas a saber ganar cuando no sabes perder. Y aquí en este Senado teníamos un compañero que era líder de este grupo parlamentario y no creo que sea a ninguna altura política el gobernador de Puebla. Lo veo corriente, lo veo inhumano, lo veo desalmado, lo veo pequeño de que pueda llamar él un castigo de Dios la muerte de cinco personas. No solamente murió Rafa Moreno Valle y murió Marta Erika Alonso que fue la primer gobernadora del PAN. Eso se ve que le dolió mucho y la siguiente elección apenas ganó, ¿eh? Apenitas ganó. Entonces, yo lo veo enano, lo veo sumamente soberbio y considero que no es la altura que el país pide en este momento que es de unión y no de división. Gracias, señores. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias.